Unas 40.000 dosis destinó la Caja Costarricense Seguro Social para la campaña contra la influenza en Pérez Celedón. De estas ya se aplicó un 53%, es decir, 21.314 dosis. De los diferentes grupos de riesgo no han respondido de manera importante que se encuentren rezagados los adultos mayores, las embarazadas y los niños menores de 7 años. Bueno, sí, estamos en un escenario atípico por la emergencia del COVID-19 y hemos iniciado la jornada contra la influenza el día de hoy y realmente ha sido una situación inesperada porque muchísima gente está buscando cómo vacunarse y bueno, estamos tratando de que, guardando el orden y las medidas de prevención, pues tratar de sacar la demanda de personas. Este año los grupos meta de la vacunación son los siguientes, todos los niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 3 y 6 años si tienen factores de riesgo, también todos los adultos mayores independientemente del riesgo, embarazadas en cualquier mes de gestación, personas mayores de 6 años y menores de 60 años con algún factor de riesgo como diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, personas obesas, enfermedad venal crónica, también con cirrosis, enfermedades inmunológicas, problemas respiratorios, neurológicos, entre otros. Gracias. 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 Gracias.